Hacemos hoy ante su altar un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quiere agradar con manos limpias corazón puro para ti nos comprometemos delante de ti Señor de vivir vidas sagradas y así podremos ser útiles en alcanzar un mundo necesitado Si Señor Hacemos hoy ante su altar un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Hacemos hoy ante su altar un pacto de hombres que te quiere agradar con manos limpias corazón puro para ti cuidaré cuidaré mis ojos cuidaré mis manos cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo vano no te quiero no te quiero no te quiero no te quiero fallar no te quiero fallar jamás cuidaré 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 mis ojos cuidaré mis manos cuidaré mis manos mi corazón cuidaré mi corazón De todo lo vano No te quiero fallar jamás 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 No te quiero fallar jamás